¡Buen día de hoy, mi gente! Manecimos con la de ponernos lindos. Michael, a la vaina, papi, mándame en cátula. Ya, tú no me hablo de una vaina a mí que no sabe de dinero. No, te necesito... Michael, cualquiera que te oye hablando de esa vaina, es que yo te tazo a ti. No, pero es que tú nada más me hablas de dinero. Dinero por aquí, dinero por allá. ¿Sí o no? Déjate ver, muchacha. Déjate ver. Porque cuando tazas no quieres que te grabe, cuando estás linda tampoco. Pero tuyo... Me llevo una olla arriba que sí sobrevivo de esta. Ahora, oye, que disfrazárselo. Usted tengo olla así como yo. Usted se pone linda para que cuando salga a la calle la gente crea que usted está linda. Pero me voy a poner, mío. Además, mi gente, miren cómo estoy ahora, ¿verdad? Miren cómo estoy ahora. Ustedes verán cómo me voy a poner. Mírenme. Mírenme ahora. Mi gente, a Finely se le está olvidando hacer trenza. Es mentira, pero... Hoy me está dando unos jalones que parecen con... Chele. ¿Es verdad, Finely? Sí. Aunque yo me lavé la cabeza hace tres días, el día que el bebé estaba en Panagua. Pero... Ya, Che, Finely. Mírenme. Mira, ya para la próxima vez que me lave la cabeza, vengo para acá, oíste. Ya. Cero descanso. No puedo tener cabello suelto. Parezco un loco. Me desgreño. Cuando me voy a peinar, me duelen demasiado. ¡Dios! ¡Dios! Y hasta que finalizamos, mi gente. Habla ahora. Habla ahora. Si tiene que estar feo. Hasta los baby girls. Estoy quedando cerquillo. Oye ahora. Finely, ¿me estás quedando calvo? No, mira. Estoy quedando cerquillo todavía. Ya ves. Te lo cuento. Mínimo tres. Oye ahora. Estoy quedando calvo, sí o no? Porque el moño del bravo. No, no. Por eso está. Mira. Tú verá, me voy a dar cerquillo lo que ustedes vean. Mira, ahí no tenía no de moño. No, no. Eso es mental. Eso es mental. Si yo hoy tú me dejo la baby y me doy la cero. ¿Cuál, Nelly, vengo ahora? ¿Dama te da vuelta? No. ¿Cuál más? Otra. Que tú te hiciste el 12 de enero, lindo. ¡Ay! Mira, es mentirosa. Claro que sí, lindo. Acuérdate que te hiciste esa tejiendo. Diablo, coido. Pero es el motor cuyo que está ahí. Con el moble en el suelo. Dos trenzas. Debo ya. Mi gente, debemos de acuerdo. Va a pagar la faena. Es el motor que tiene el moble en el suelo. Y mi gente, en estos momentos hay que estar. Está asustado. Con Wendy. Tiene un par de días que cocina pescaditos. Que otro día que viene a hacer arepitas. Que cocina esto. Y Frewin no está aquí. Ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Eh? ¿Tú quieres algo? Dime. Habla. ¿Tú quieres algo? No, dime si tú quieres algo. Que está como raro esto, en verdad. ¿Eh? ¿Está enferma? ¿Qué tal lo puedes decir? ¿Yo? 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 Sí, mi gente? Al otro día. De todo lo que ustedes vieron. Mi gente. Bárbara. Qué bienvenida. Hoy es el otro día, mi gente. Porque ayer comenzó a caer un aguacero aquí. Cuando yo me iba a hacer un cerquillo. Que, que, que. Nada más me llegó, me dio tiempo a hacerme la trenza. Pero como dije ayer, Wendy está rara, mi gente. Frewin no está aquí. Y está cocinando. Miren. Que parece chef. La loca. Ah, para que de los días como fue. Méteme. ¿Cuál es 10? Los 10 mil. Los 10 mil. Los 5 mil. Los 5 mil. Los 5 tuyos. Ah, pero no te pensé para tu casa. Dime. No. ¿Eh? Aquí no me va a dar anemia, no? Jajajaja. Mira, te hablas todo yo. Pues tú estás diciendo como que en tu casa te va a dar anemia. No, pero mira. Mira que me está dando cuenta. Sí. Bueno, mi gente. El Pepe me tiene una sorpresa hoy. ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? Ajá. ¿Y tú no vas? ¿Para dónde? Oh, yo no te invito. Para mí nadie me ha dicho nada. ¿Qué no? Bueno, Pepe. Porque si está feo. Ay, yo pensaba que eso era carne. Eso es un pecado también. Claro. Oh. Que son 10. ¿Qué te vas a dar ahora, papi? Jajajaja. Dos platos me vas a dar. Jajajaja. Y, mi gente. Ya nos vamos. Nos vamos. Ustedes deben de imaginarse para dónde vamos. ¿Quién? Joyzie. Ah. Yo, Michael, nos dijeron que es con poloche negro. Eva de rojo. Eva de rojo. ¿Qué maldito negro? Pues yo que había tenido otro y otro color. Y me voy con el otro. Tú sabes que yo siempre marco la diferencia. Exactamente. Salt, 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 salt. Salt, salt, salt. Salt, el motor. Mira la JJ. Ella tiene un flow. Ey. Tiene un flow que tiene 300 libras. Ah, te no te importa. 300 libras. Oiga, ahorita. Eso significa que no estás pasando hambre, mío. No, porque vuelve a cocinar por los días. Jajajaja. Es la cosa. Sí. Sí. Papo, sí un jugo. No, mira. Viene una gente de línea para que le engañe. Ay. No quiero comer. Vamos a ver. Vamos a ver. Con la presión que viene. Pobre de él. Mira como Wendy lo mira. Jajajaja. Ay, mi madre. Saca ese motor. Montacho. Ah. El que? Michael, no te vayas en el carro. El que? En el carro? Tú estás loco. Vale, vamos a coger sol. Claro. Bueno, bueno. Saludos. Saludos. Amigo. Qué es eso, amigo? Entré de tapar y dígame. No, pero no. Miren, yo les voy a mostrar. Se murió el mamón. Miren. Ese es un tratamiento. Zanahoria y algaña y macalanda. Este tratamiento. Y para qué sirve? Para la caída del pelo. Oye, hombre. No, fíjeme yo eso. No, eso no se fría. Gracias, amigo. Y por la adquisición de ese tratamiento te hago varios regalos. Primero. Oye, amor. Para la caída del pelo. Se está cayendo el pelo a ti. A través de la familia de María. De María. De María. Miren. Miren, miren, miren. Es mi madre. Está buscando el palco entero. Sí, mi gente. Como ustedes saben que a nosotros todos nos pasa estrambótico, extraordinario. Vamos tarde. Mi motor lo están tapando. Mirenlo allá. Y tuve que dejar a la Gigi por aquí. Tuve que dejarla aquí botada. Tuve que dejarla aquí botada. Mi gente. Mi gente. Vido el Pepe a socorrer. Oh, miren a John Ku ahí. Está callado el John Ku. Y el mundial. Vamos a correr. Vamos a correr. Pepe. Ay, pero es verdad que la mujer tiene una Suzuki, pero. Pepe, vamos a correr. Pepe. Ven a ver. Ay, ay, ay. Vamos a calibrar, correr lo que tú quieras. Ay. Miren a Suzuki. Con una hora y fecha. ¿Cuál es más moderna? ¿Cuál es más moderna? A ver. ¿Cuál es más moderna? Mira ahí, alumbra. Tú vas a saber de una vez. Ay. Ay. Vamos. Vamos a dar un bajón. Ven, vamos. Y es verdad. Deja que me estás por favor. Ay. Vamos a ir a decidir. A nosotros te lo están esperando. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. No nos va a correr nada. ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Está asustado. Mi gente, el mundial es una cura. ¿Estás asustado? Pero es más moderna esa, ¿verdad que sí? Se corre, va para correr. Es muy bien. ¿Cuánto tira esa? ¿Cuánto tira esa? Ah, no me dejo tirar 120, eh. ¿125? Ay, diabos. Ay, diabos. Ay, diabos. Ay, diabos. Como quiera yo le doy. Como dice la que yo ni por allá me lo pasó a esa, diabos. Ay, diabos. Mi gente, los motores son los vehículos como la gente. No tienen nadie. Desde que van al hospital le encuentran de todo. Hasta los soportes que comprarlo. Pero, ¿qué es Gigi? ¿Qué estás haciendo ahí con Junko? Cuidado. Está hablando. Y mi gente, ya estamos ricos, está tapado. Ya tapamos. Cuidado, guapa, si le pido que todo está ahí. Si estás comiendo, dices mucho. Y mi gente, vamos allá, mi gente. Oh, mirando ahí a esto. Acabamos de llegar, mi gente. Ustedes saben que es esto. Lo de siempre. Y mi gente, aquí vamos a hacer un cambio. Pero, ven que tú vas a salir, que fuiste tú que me lo cambiaste. Tú y él. Ya me está por jugar, mi gente. Me lo cambiaron por esto. No sé qué tendrá de especial. Cada uno de quién. Cuando una vez me engañaron. ¿Qué es lo que tiene esto? Ustedes me lo cambiaron. ¿Eh? Nada. Nada. ¿Me están engañando ustedes? Digan la verdad. Sí o no? ¿Pero qué? ¡Ay! Y hasta que acabamos de arrancar, mi gente. Miren cómo está todo eso. Cuidadito, guapa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estábamos. Mira, mira cómo estábamos. La mamá de la mamá. La mamá de la mamá está aquí. ¡Ja, ja, ja! Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. La diputada Mirosi. ¡Ja, ja, ja! Primera parada. No debes traer estos blancos para acá. El día. Y que los se limpien tanto. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! Primer charco pasado, mi gente. Es demasiado duro. Sauri está chocando pila de gente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sauri. ¿Quién está chocando gente? Están poniendo pila de huevo, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién, quién? Sauri. Tú defiendes a tu hermano como loca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No, no, yo me voy a caer a caer a caer a caer. ¡Ja, ja, ja! Me voy a caer a caer a caer. Pero, Pedro, ¿qué es lo que? Sauri y Marvin están degradando los foigullos. Marvin me chocó dos veces. ¡Ja, ja, ja! Yo lo he visto. ¡Ja, ja, ja! Ese es Marvin. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Que te vemos como tan calmadito, bajo perfil, como suavecito. ¿Qué? Yo no andaba manejando. Déjame coger la cuba. ¿Tú estabas manejando? ¡Ja, ja, ja! Ah, bueno. Ya ustedes saben, mi gente. Güey, ¿qué pasa? Te veo como manejando tan suave, vaina. El agua, mira. ¡Ja, ja, ja! Entonces, te vi manejando. Vi manejando la de atrás y ahora tú. ¿No sabes manejar ella? Esa es la volante. No, no. Tenemos que cuñado porque la dos queremos. ¡Ja, ja, ja! Tienes una mierda así, es que no te encuentro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No te has visto manejando aquí? Yo estaba manejando, lo que pasa es que la cuba... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si van a manejar, no se le peguen a Sauri ni Marvin. No. Andan chocando gente. ¡Ja, ja, ja! Entonces, aquí vemos una muchacha bebiendo y manejando. No, yo no. ¿Tú no estás manejando? No. Chao. Oiga. Si es porque me pide manejando. Es que está guay. Ellos no pueden mover el manejando. No. Que te va a caer la red. Dime. Dime. Lo traen de colero. Lo traen de colero, oye. De colero. Atrás. ¡Ja, ja, ja! Friente bruto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Dobla de tu corazón! ¡Donde le pisa! ¡Ya amasamos! ¡Esta es la vuelta! ¡Ya amasamos! ¡Agú警! ¡Esta es la vuelta! ¡Viene un Amazon. Aiga! ¡Minerillos vamos! ¡ WATSON! ¡Esta es el expectation! ¡Mira! 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 ¡Miradlo ahí! ¡¿No sería unlingo si lo hiciera?! ¡Mira diferente! ¡Mira otra! ay mi madre gracias hey te llevan controladito casi casi ay la mamá mal la suerte es que Saury siempre anda el paso ok ya rescatado y esa risa yo sí creo ay mi madre ay mi madre como que le hace falta no sabes la rivera mi gente una ruta que yo no una ruta que yo no conozco hasta ahora pero vamos a ver qué paso vinimos a explorar y mi gente hasta que llegamos a donde vamos a un río te veo los mejores choferes aquí en el río el salto aquí en el río el salto es este se puede y sabe si quiere pasa pasa y levanta y llama la mano y 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 frío o caliente entre dos entre dos tira para saber miren ustedes saben que yo me hice una trenza ayer y no me las voy a dañar ahora por eso por eso porque no me gusta bañarme ni nada de eso como fue como que ahí se van y está hablando varones por eso como fue ninguno de los dos se han bañado ni yo ni quién ni tú ni yo ni levantan pate diente y por ahí vamos yo me voy a bañar ahora y 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 mi gente somos los últimos de la fila espero que no me coja mi motor que es el número 4 pero lo apeo tengo que apearlo somos los papás de mamá ya usted sabe hay que planear una banda así con ustedes que están viendo este vídeo ahora mismo pero usted comiste el agua y está inundado no tengo que beber agua ahora tú te llamas el que se ve que está puesto ahí no ellos lo están viendo ahora en vivo y yo le dije que era el número 4 y y al parecer mi gente este viaje incluye una piscina que no sabía eso es nuevo y vamos a ver de qué se trata y mi gente la piscina se canceló por ello ya razón no sé por qué pero yo inmediatamente vine y cogí para acá para la casa miren que está de noche chichisísimo ya y mi gente hubo una de parte de la familia pepe que le dijo óyeme a un amigo mío mándale mi foto y dile que yo me llamo isaac del kilómetro 35 mi gente y ese saludo indispensable hay que darlo mi gente el saludo de hoy nada más y nada menos que para isaac mirenlo ahí es un niño él tiene un tigreaje bacano miren la foto además pero mi gente llegué y tengo que subir este vídeo lo voy a subir un poco con menos de calidad de lo normal porque tengo que subir este vídeo no dejarlo sin vídeo a ustedes mi gente porque estaré ahora mismo en la gta jugándolo en un servidor que se llama el pprp así que mayúscula todo el pprp mayúscula todo pueden buscarlo y jugar conmigo eso en vivo por ahí podemos hablar con nosotros todos juntos en vivo es un juego que lo estoy jugando ahora tengo dos días jugándolo y es muy realista tú tienes que comer si no te mueres te llevan al hospital te cae preso y mi gente necesitamos un jefe de la policía en el juego así que tenga del en paz ya que hay empleo hay trabajo mucha fuente de ingreso y usted va a poder jugar conmigo en tiempo real mi gente y estaré en ese juego de nueve y media por ahí en adelante todos los días trataré de que sea todos los días cuando no hasta las 12 y por qué mentira mi gente si estoy tan ahí yo duro hasta 3 días pegue hasta las 12 hablamos ahorita mi gente no olviden suscribirse y darle a la notificación y hablamos ahorita y y y y y y